La política se ha espectacularizado hace tiempo y los líderes políticos escogen cada vez más como si escogieran un casting televisivo. Cuando eso ocurre casi nunca son los militantes quienes terminan escogiendo a sus candidatos. En un tiempo estos, los candidatos de un partido, se reclutaban en virtud de lo que representaban ideológicamente o territorialmente dentro de los equilibrios del partido, también en virtud de su coherencia ante los electores y en virtud de los recursos que aportaran en forma de voto, de capacidad de organización o de dinero. Hoy va agarrando fuerza en todo el mundo la creación de liderazgos bajo la misma lógica con la que se crea un grupo musical o un producto alimenticio. Grupos de discusión, encuestas, estudios de opinión, sobre esos datos se matiza aquí, se corrige allá, se cambia la imagen, te visten diferente, te limpian el historial de Twitter, te marcan nuevos rumbos y listo a pelear por un nicho electoral. En los partidos ya no son tan importantes los ideólogos como lo son los comunicadores y los guionistas. En los peores tiempos de alguna formación política, la única contratación parlamentaria que han hecho fue a alguien de prensa. Porque sin prensa, como que no existes. Estados Unidos siempre está muy atento a los errores o a las debilidades de los gobiernos del cambio en América Latina. Una vez detectados, pues meten ahí mucho dinero para alimentar un grupo con capacidad de expresar una disidencia. Y de ese grupo intentarán armar un liderazgo al que no le faltará nunca presencia en los medios. En América Latina, uno de los principales problemas de los gobiernos de izquierda ha tenido que ver con el extractivismo y sus efectos nocivos, principalmente con territorios donde habitan pueblos indígenas. Es una de las consecuencias de la globalización neoliberal. Sin recursos es imposible hacer política. Pero usando los recursos, sigues golpeando a la naturaleza y sigues irrespetando a los pueblos originarios. Se trata de un dilema que solo se puede solventar de una manera. Discutiendo. Las mineras se han convertido en uno de los referentes del mal, compitiendo con las farmacéuticas o las empresas armamentísticas, capaces todas de construir desastres, directa o indirectamente. Conviene ser coherentes cuando hablamos de estos asuntos. Porque cuando no se quiere gobernar, es todo mucho más fácil que cuando te quieres hacer cargo de la gestión de un gobierno. A no ser que estés también dispuesto a decir unas cosas y luego hacer otras radicalmente diferentes. Pero nosotros, los académicos, que no tenemos obligaciones de gobierno, debiéramos incorporar esa variable cuando ponemos en marcha nuestras reflexiones. Por todo esto es relevante que las formaciones políticas tengan una cultura política, una coherencia, que sea factible que su militancia vele por el respeto de los valores de esa fuerza política. Porque todo eso se pierde cuando liderazgos construidos, no nacidos desde abajo, sino construidos como una operación de marketing, se hacen cargo de las organizaciones políticas. Y al final van a gobernar de manera cesarista. Ya hemos visto cómo ha terminado la aventura de Trump. Los votantes suelen ser mejores que los líderes, porque los líderes no siempre tienen una trayectoria coherente. Los ecuatorianos y ecuatorianas ayer votaron de manera contundente en contra del neoliberalismo. Atrás los las, los nevot, toda esa gente que iba a la cuerda de los Estados Unidos. Mucho más de la mitad del país les han dicho que no. Y esos votantes, que hayan votado por Arauz, por Herbas, por Pérez, todos esos votos son votos contra los banqueros y los depredadores que tienen el alma en Washington, en Quito ni en Guayaquil. La pregunta es, si todos esos votos comparten lo más relevante, ¿no va a ser posible ponerse de acuerdo en un plan para Ecuador en un momento tan difícil de su historia? ¿Quién de todos los que representan esa superación del neoliberalismo no estarían dispuestos a acordar una política emancipadora para el Ecuador? Es el momento de la verdad, de qué hacer con la minería, no de discursos contrarios a la propia biografía de algunos líderes. Es el momento de la ecología, de hacer del Amazonas el símbolo mundial de la biodiversidad, que estaría compartida, de la cual también tiene que comprometerse el resto del planeta. Es el momento de la salud pública para que no se repita lo que hemos visto en Guayaquil, de la educación pública para que todas las nuevas generaciones tengan futuro. Es el momento de los derechos de las mujeres, donde la izquierda ecuatoriana tiene que ir escuchando lo que está pasando en otros lugares de América Latina. Es el momento de las oportunidades de los estudiantes, que con derecho quiere mirar hacia adelante y no hacia atrás. Es el momento de las garantías a los campesinos, en la línea de todo lo que ganaron en gobiernos anteriores de la Revolución Ciudadana, y que han visto perder en este de Moreno. Y ya no son discursos, son hechos. Es el momento de la coherencia, y que el pueblo obligue a que se quiten todas las caretas, todo el marketing, que se disipe todo el ruido, que se le quite toda la intensidad a los micrófonos, y quede la voluntad sincera de trabajar para el pueblo. Ecuador ha dado un paso de gigante, pese a todas las dificultades que creó el gobierno de Lenín Moreno, contrarias a la democracia. Y eso tenemos todos los demócratas que celebrarlo. En Ecuador vuelven a circular a las manecillas del reloj, con el pulso del continente. Ahora la pregunta es, ¿quién puede devolverle a Ecuador el respeto internacional que tuvo? Bienvenidas a la frontera, desobedientes. El próximo 15 de agosto se cumple en 85 años de la matanza de Badajoz. Un genocidio de libro, aunque no estaba en los libros. Niños, mujeres y hombres llevados a la plaza de toros para luego desde allí llevarlos a fusilar al cementerio. Dicen las crónicas que los cuerpos se amontonaban en las calles por centenares. Se estima que más de 4.000 personas fueron asesinadas. Las cifras de víctimas que dejó el golpe de estado de 1936 son espeluznantes. Se habla de 160.000 asesinados entre 1936 y 1945, más de 2.000 fosas comunes y por encima de los 100.000 desaparecidos. Todo por la sagrada causa nacional. Sobre estos pilares de sangre y barbárie se erigió la dictadura franquista. Todo por la sagrada causa nacional es también el nombre de un libro, un libro muy importante, donde a través de pequeñas historias reales y perfectamente documentadas, se puede contemplar una de las páginas más oscuras de nuestra historia, que debemos haber leído mal, porque hay en el Parlamento español 52 diputados que la reclaman, con orgullo como propio. Hoy tenemos a su autor, Francisco Espinosa, en nuestro programa. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en la frontera. Hola, buenas tardes. Profesor Espinosa, las cifras de la masacre se están documentando. ¿Podemos hablar de cifras más o menos consensuadas? Bueno, mira, con la investigación que contamos hasta ahora, la base de esa investigación se basa fundamentalmente en los registros civiles, lo que quedó en los libros de enterramiento, y luego testimonios, personales, memoria oral. Con lo cual, ahí llegamos a lo siguiente, y es que en la ciudad de Badajoz sabemos que fueron asesinadas entre agosto del 36 y finales del 36, en torno a unas 700 o 600 personas, y en el resto, hasta el 44, en total son unas 1.500 personas. Esas son las cifras con nombre y apellido. Lo que ocurre es que en el tema de la represión, aún no hemos podido acceder a los activos fundamentales para saber realmente qué pasó, porque los juzgados son una fuente parcial, en el sentido de que no toda la gente que fue asesinada llegó a inscribirse en los registros civiles por múltiples motivos. Por ejemplo, en el caso de Badajoz, uno de los motivos fue que en su momento no se inscribieron porque los militares no oficieron, y luego en Badajoz, como se produce la gran migración de los años 50, 60, etc., bueno, pues la gente ya se va de aquí, la mayoría de la gente que migró fueron precisamente del mundo de los vencidos, ¿no? Con lo cual, ya que vamos a un sitio, cambia ya su perspectiva, y hay una serie de datos que quedan ya perdidos porque nadie se va a molestar estando en Cataluña, en el País Vasco, en Suiza o en Alemania, en intentar que se inscriba la muerte del padre, del abuelo, etc. Entonces, hasta que no se pueda acceder a la documentación militar, a la documentación de la Guardia Civil y a la documentación de la policía, que fueron lo que fue las delegaciones de orden público una vez que se produjo el golpe, que luego son las comisarías de policía, pues no podremos saber realmente las cifras que se pueden manejar, ¿no? Las cifras reales. Ahora, lo que sí sabemos, en cuanto a los datos que contamos, es la dimensión que tuvo esa matanza en la provincia de Badajoz. Para lo cual solo gustaría decirte que con los datos de los registros civiles y algunas fuentes orales, en Cádiz fueron, los datos que tenemos son de 3.000 personas en toda la provincia, en Huelva son 6.000 personas, en Sevilla son 13.000 personas, en Córdoba pues otro tanto, y en Badajoz también fueron en torno a 13.000, a 12.000 personas, ¿no? Solo con los datos que tenemos, en el sentido de que estoy seguro de que si tuviéramos realmente las fuentes con que contaron, los gabinetes jurídicos de las auditorías de guerra, las comandantes de la Guardia Civil y las delegaciones de policías, pues sabríamos realmente la dimensión real que tuvo la matanza. Es curioso que en España vemos que hay muchos a los que les molesta la memoria y dicen no toquemos el pasado, sin embargo, vemos que por ejemplo en Alemania se celebra como héroes a los que atentaron contra Hitler, y aquí todavía hay mucha gente que no sabe quiénes eran los de la 9. Bueno, en esto hay razones de bastante peso, ¿no? Una de ellas fundamentales es que en Alemania el patismo fracasó y hubo luego grandes confedores de guerra, como todas las celebraciones de Nuremberg y otros muchos judíos, ¿no? De manera que aunque tardó en recuperarse la memoria en Alemania, se hizo finalmente, a partir de los años 60 y 90, se ha podido hacer. Claro, en España la dictadura llega hasta donde llega y encima como corona de este proceso de 40 años, resulta que la transición que se hace es una transición que permite que la derecha no rompa con el franquismo y que al mismo tiempo permite que la izquierda, entendiendo por tal entonces lo que pudo ser el PSOE, que representaba a ellos por aquel entonces, fue parte de que no hay que mirar atrás y de que no hay que mirar al futuro y se olvide de lo que practica políticas de olvido, ¿no? Entonces, claro, esa mezcla lo que produce es un país donde las políticas de memoria nunca han subido en un nivel mínimo, en la época del Zapatero, con aquello que no hay manera de recordar cómo se llamaba, que acabó conociéndose por ley de memoria y por lo demás lo que se han aplicado son políticas de olvido, que son las que nuevamente se hacen y de ahí que la derecha siempre está diciendo que ya está bien de guerra, que ya está bien de cosas, que ya está bien de desaparecidos, porque ellos mismos no quieren que ese tema finalmente salga de lo que tiene que salir, porque evidentemente afecta al presente. Esa es la cuestión de la historia, que no solo es que investigar lo que ocurrió en la provincia de Badajoz, no solo vale para aquello, no vale para ahora. Por la Sagrada Causa Nacional es una especie de homenaje a esa gente silenciada. Mira, el libro de Por la Sagrada Causa Nacional viene a ser una continuación de los trabajos hechos sobre Badajoz. Uno fue sobre la reforma agraria, en la provincia de Badajoz, que fue provincia piloto en aquella historia. Otro se llamó la turna de la muerte y fue el recorrido, fue seguir el recorrido de las columnas que salen de Sevilla, el 2 de agosto del 36, y ocupan, al cabo de varias semanas, ocupan Mérida y ocupan Badajoz, ocupándome también entonces de todo lo que fue la toma de la zona central y de la provincia y eso fue lo que ocurriría en el 36, que al final se acaba ese proceso de ocupación, al menos en la zona central y occidental. Y este libro que he hecho ahora es un libro que trata de ver a qué quedó reducida la vida en una provincia rural, en una provincia agraria como Badajoz, para la matanza del 36, y es el nivel más abajo, que es el nivel de los pueblos, de cómo, en qué situación quedaron los vencidos, qué fue de ellos en aquel medio tan duro, y también se ofrece, porque la documentación lo posibiliza, cómo se movieron y cómo se establecieron las redes de poder entre el mundo de los vencidos. Con lo cual también se ofrece ahí lo que es la base del franquismo, porque muchos pueblos son apellidos que tienen continuidad. Claro, porque una cosa que has hecho en tu libro es rastrear nombres y apellidos, y claro, has llegado a sorpresas, tanto por el comportamiento de algunas personas como por esa continuidad. Bueno, ten en cuenta que en el trabajo que yo he hecho, la documentación básica es la documentación judicial-militar de los procedimientos que se abrieron entre el 37 y el 39. Entiéndeme que los procedimientos naturalmente son documentación militar que cuenta, que ofrece todo tipo de apellidos y todo tipo de situaciones, pero naturalmente es un terreno en el que hay que andarse con sumo cuidado y lo que se muestra en el libro es simplemente lo que se puede ver en la documentación judicial-militar. ¿A quiénes pasan aquellas desgracias, a aquellos hechos? ¿Cómo se produce la represión? ¿Cómo se produce el saqueo? ¿El problema de quién va al frente? Cuando se necesita ya que vaya la gente al frente, porque la guerra se establece ya a partir de noviembre del 36, los roces entre los grupos dominantes de cada pueblo, los problemas con falanges, etc. Entonces, bueno, se ofrece una perspectiva local que podría ser considerada microhistoria, pero que yo creo que tiene otra intención más fuerte de ver realmente el fascismo a nivel del suelo, desde abajo. Porque una de las conclusiones que saca tu trabajo es que todo aquello estuvo planificado. Bueno, resulta evidente, viendo lo que ocurre a nivel nacional, viendo lo que fue el punto de partida de la suburbación en el norte de África y la trayectoria por Asistida, que toda esa ruta primera que va del norte de África a Madrid, que se para en noviembre del 36, fue un golpe militar brutal, donde se planificó perfectamente cómo debía de hacerse la represión que debería poner fin a la Segunda República. No solo poner fin, sino arrasar con todo lo que oliera a Segunda República. Y de ahí, esa serie de líneas maestras que trazan esas subidas de las columnas, que van actuando exactamente igual en todos los pueblos, y que son ayudadas por la aviación de Tablada, que es la que va por delante bombardeando pueblos y haciendo huir a la gente, tomando cada pueblo, haciendo una represión ejemplarizante de tipo ejemplarizante nada más ocupado a un pueblo, cambiando los poderes y echando a los que estaban en las corporaciones, poniendo a otros, no sé. Y esa espacia, a medida que va avanzando el golpe, pues se une a la represión que continúa luego, porque en todos los pueblos van matando, tiene que ser como un uno por mil, ¿no? En el caso de Pueblos de Badajoz, pues si tienen 7.000 habitantes, la columna se carga a 70 el primer día que lo toma, ¿no? Entonces van marcando así y dejando esa huella de sangre que permanece hasta que no pueden ocupar Madrid, y entonces ya se crea una situación de guerra. Claro. Esa voluntad genocida se parece mucho a aquella afirmación de Franco, a un periodista extranjero, cuando le dijo que si tenía que fusilar a media España, pues fusilaría a media España. Pues sí, porque yo creo que solamente encontraron, ya cuando se dieron un poco de cuenta de la matanza que iban haciendo, solamente encontraron algunas limitaciones que implicaron los propios militares. En concreto, uno de aquí, del Estado Mayor, de la Segunda División, avisó de que esa mano, esos miles de presos podían ser utilizados como mano de obra estrada. Y eso lo ha visto a mediados del 37, diciendo, bueno, mira, no hace falta matar a tanta gente por ser útiles, precisamente para lo que se utilizaron en obras públicas de todo tipo, incluso en obras privadas, en la década de los 40, en los 50, incluso en los 60. Y por otra parte, hay una idea que fue jefe militar de Cádiz, que en un documento dice que hay que tener en cuenta que la matanza tiene un límite. Y el límite es que no se ponga, que no se planteen problemas a la vida económica. O sea, que va a hacer falta gente para que haga las faenas agrícolas, para que trabajen tal cosa, y no, para lo que era el mundo tal como existía entonces. Porque entre los que habían matado, entre los que habían huido, entre los que había preso, mientras que yo, en provincia pequeña, pues se convertía, podía convertirse en un problema grave, ¿no? De manera que se puede establecer una fase primera, que es la de la represión por bando de guerra, que en esa se cargan todo lo que se mueve, una segunda fase con un consejo de guerra que se establece a partir de los primeros meses del 37, que dura hasta el 44, y que va disinuyéndose poco a poco, en el sentido de que van matando selectivamente. Y ya con el curso de la Segunda Guerra Mundial, pues van bajando, 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 y en el 44 ya paran. Claro, porque perdían los nazis la guerra. Francisco, tú has hecho un rastreo con nombres y apellidos, un trabajo muy riguroso y meticuloso. ¿Se ve continuidad histórica en esos nombres y apellidos de los vencedores y los vencidos? Pues sí, indudablemente existe, sobre todo viendo en un tramo tan largo como es el tramo de empezar por la República, salir por el golpe, luego por la cogerra, que en ese tipo de provincias la posguerra no es en el 39, la posguerra es en el momento en que son ocupadas y empieza ya un tipo de vida que es como la que va a tener el resto del país poco después, ¿no? Y salen esos apellidos y naturalmente ese mundo, tanto de vencidos como de vencedores, se perpetúa luego en la distraída. Lo que ocurre en el caso de la derecha tiene continuidad, ¿no? Y hay apellidos que son iguales y que permanecen durante mucho tiempo. Pero en el caso de la izquierda ocurre algo curioso, ¿no? Sobre todo en una provincia marcadamente socialista como era Badajoz, ocurre algo curioso y es que lo que llega a la izquierda a la transición, cuando llega el momento de decidir qué modelo se va a seguir tras la constitución de 78, pues no sirve porque venía de una tradición de izquierda marxista, con lo cual durante el 77, 78 se produce una operación por la cual la izquierda que venía de la dictadura es suplida por otra izquierda que viene de otro modelo que puede ser representado por gente como era entonces Alfonso Lerra, Felipe González, Dañi o alguien Badajoz y Barra, etc. se produce una roscura o sea, no es la misma izquierda se produce una roscura y la que venía de antes pasa a ser el todo histórico que naturalmente se pierde porque en el 82 se produce la mayoría y las elecciones de los 84 las elecciones municipales de la año 15 hay que haber renovado que sale de juregio con lo cual la izquierda ve continuidad al contrario de la derecha claro casi para despedirnos hay algo que yo no entiendo y a ver si nos lo puedes explicar ¿cómo es posible que gente que ha identificado a los verdugos al final han tenido problemas con la justicia por señalarles? bueno pues mira esto hizo ha sido porque ya desde antes de la ley de amistad se planteó lo que era un decreto que aparentemente iba sobre la sobre la libertad de extensión pero que en realidad se podía haber considerado como un decreto sobre el derecho al honor ese decreto cuando se aprueba la constitución en el 78 debería de haber desaparecido porque la constitución ocupaba todo este terreno sin embargo en la constitución se mete un artículo que es el 18.1 donde también va metido el derecho al honor y a la propia imagen y a la intimidad y no sé qué más entonces claro ese ese artículo es el que ha permitido que cualquier persona que que hable de 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 esto que le pasaron a él a su propia familia en su pueblo etcétera pueda ser demandado tranquilamente por una serie de personas que no acaban de entender que eso pertenece a la historia y que incluso hasta hoy mismo con el caso de Alicante y con Antonio Dios Carratada o hay un señor que dice que su padre no interminó en lo del tema de Miguel Hernández o que no interminó como lo dice y eso empezó en el año 80 el primer caso que hubo fue el de Fernando Ruiz Vergara y la película Rocío y luego hay una continuidad de casos que va desagonadamente desde ese primer caso que fue muy grave porque destrozaron la vida de de Fernando Ruiz Vergara hasta los casos de la primera década del siglo que fueron también muy importantes y muy sonados sobre todo el caso que hubo catalán con Dolores de Nobel y otros casos que fueron importantes y que llega hasta finales de la primera década del 10 llega ya luego el PP ya estábamos con las políticas de memoria pero aún aún asoma de vez en cuando asoma en lo de Pamplona con el tema de la grabación de aquella reunión que hubo asoma con lo de con lo del Franco aquel de una exposición y asoma también ahora con lo de Alcantio pero es un tema que no ha acabado porque sigue existiendo ese artículo que por cierto parece que como otras partes de la constitución fue copiado de la de la constitución alemana solo que en el caso alemán el derecho al honor no tiene absolutamente nada que ver con lo que aquí se aplica y es impensable que el derecho al honor se utilice para salvaguardar a un nazi que anda por ahí oculto etcétera que estarán defendiendo pero allí no allí no tiene ese sentido pero allí en España se ha cogido ese sentido y será problema hasta que se modifique claro Francisco para despedirnos yo siempre he dicho que España era el único país de Europa donde podía ser demócrata sin ser antifascista hoy vemos que la extrema derecha se ha extendido por todo el continente incluida Alemania que ha tenido unas políticas de memoria más fuertes ¿cómo nos explicamos este auge de la extrema derecha y en concreto en España que haya 52 diputados de Vox en el Parlamento Español? Bueno en el caso hay una auténtica tromba mundial desde hace una década o más que ha contribuido a todo ese movimiento partiendo de Estados Unidos partiendo de otras zonas del mundo y todo lo que ha sido violado en Europa en diferentes países de partidos abiertamente fascistas ¿no? En el caso español claro al mismo tiempo que también puede pensar que aquí también ha estado y ha hablado con Vox y hay cosas que pueden ser comunes a otros países europeos sin embargo tiene una particularidad propia la particularidad propia es que la derecha española es precisamente la que la que albergó a Vox porque en la derecha española de la época de la época de SNAP cabía un sector liberal cabía un sector medio liberal y cabían gente de extrema derecha como la que ha habido de todas y desde siempre en el partido popular ¿no? que al final acabó de una evolución del propio santismo ¿no? y al cabo Fragas fue lo que fue entonces es un problema es un problema difícil de solucionar en el sentido de que mientras no haya una derecha española liberal que rompa con la dictadura y con los discursos del santismo este tipo de cosas no van a quedar claras en Europa es posible hacer una línea una línea entre partidos democráticos que dejen fuera a la extrema derecha porque aunque sean aunque sean diferentes izquierdas y derechas pero saben que esa línea hay que guardarla porque son partidos democráticos en cuestión de derecha en España esa línea no se puede en España en 2004 el ministro de defensa José Bono invitó a desfilar en la castellana a un tipo que había estado en la división azul y a uno que había estado luchando contra los nazis un republicano con la división Leclerc no sé si eso ayuda o todo lo contrario no, eso es la línea de esa equinistancia que tanto peso ha tenido aquí en España desde la propia transición hasta ahora que es una línea que se mantiene y que está resultando realmente complicada de superar Francisco hablas en el libro de lobotomía ¿por qué? Bueno hablo de lobotomía porque hay que plantearse la situación en la que se encontraba España durante la segunda república en la década de los años 30 que era una época de fueron unos años de extervencia total y una serie de políticas que iban en beneficio de la mayoría tanto a nivel económico político social tenían esa intención de superar una situación problemática que se arrastraban incluso en algunos casos de siglos atrás entonces el golpe el golpe supone una paralización una paralización absoluta y una especie de 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 socaván hasta el fondo hasta la raíz como dijo un cura de un pueblo de Huelva hay que acabar con ellos hasta la raíz de manera que aquello volviese tan atrás que ni siquiera la gente pudiera sentir algo con respecto a lo que fuera la república un solo odio o olvido eso eso se trasluce en una situación que bueno en la dictadura solamente hay de lista la izquierda anda como anda malviviendo durante todo el tiempo pero luego cuando llega la transición parece que nunca incluso todavía hasta el tiempo que vivimos ahora nunca se ha recuperado a la izquierda del daño que se le hizo en España ha sido ya otra diferente ya si que no estamos en el mismo tiempo partiendo de ahí pero que en modo alguno puede sentirse mínimamente en comunicación con aquella con aquella situación y piensen un ejemplo claro por desgracia aquí en España no existe una película documental como la batalla de Patricio Guzmán que recoge lo que era la vida en los años de la unidad popular lo recoge de una manera impresionante para cualquiera que lo vea de este ese documental ha estado prohibido en Chile durante mucho tiempo incluso hoy mismo no suele ponerse pensemos por un momento lo que ha sido de Chile desde que se produjo el golpe de Tinochet hasta la actualidad Chile como dice el propio Patricio Guzmán es uno de esos países como España también a los que no le circula la sangre bien porque son países sin memoria países que han han comido por fuerza de olvidar el pasado porque entonces si comparamos la situación actual de Chile que es problemática porque Chile no acaba de reencontrarse con lo que fue el momento aquel álgido de los años 70 pues uno se da cuenta de lo que suponen esos golpes militares de esas listaduras y en el caso de Chile tiene la posibilidad de verlo en el documental aquí sin embargo no tenemos la posibilidad porque nadie pudo hacer ese documental en aquel tiempo pero el efecto es el mismo ha ocurrido exactamente lo mismo que en Chile de manera que se produce tal descompensación que cabe hablar de lobotomía España fue una sociedad que fue lobotomizada de todo lo que era la parte izquierda de la sociedad yo siempre he visto a la izquierda española acomplejada y es verdad que los chilenos han puesto en marcha ahora un proceso constituyente con una nueva generación mientras que aquí el proceso constituyente también nos fue hurtado y fue construido desde arriba totalmente pero todavía hace prácticamente poco coincidí con gente con gente latinoamérica en una reunión etcétera y había gente joven abogados etcétera que no conocían la película de Patricio Guzmán Francisco Espinosa por la sagrada causa nacional historias de un tiempo oscuro lobotomía y franquismo muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la frontera y muchas gracias por hacer ese trabajo que si no lo hacen algunos historiadores coherentes desaparecería de la memoria de nuestro país así que muchas gracias por esa coherencia como historiador nada gracias a vosotros hasta pronto qué tal Juan Carlos acá estamos analizando lo que está pasando en Ecuador esta segunda vuelta electoral en un pequeño país de América del Sur pero fundamental para la política regional hay que recordar que la sede de la Unión de Naciones Suramericanas estaba justamente en Ecuador muy cerca de Quito en lo que se llama la mitad del mundo claro porque la línea de Ecuador justamente pasa por la mitad del mundo y por eso la sede de la UNASUR fue tan importante al haber sido instalada en Ecuador durante la época de la presidencia de Rafael Correa pero también tenemos que señalar que el actual presidente Lenín Moreno que dentro de muy poco abandonará el sillón presidencial fue uno de los que desmanteló la UNASUR y desmanteló incluso la sede la borró y se la dio a una organización indígena vamos a la lucha porque esto nos afecta a nosotros nos mata la vida de cada uno de los seres humanos además nosotros somos mamases madres hermanas ahí estamos luchando para defender este derecho que lo queremos y tenemos que alcanzar no haga burla con el movimiento indígena esto sí es importante porque hubo un enfrentamiento entre las comunidades indígenas con Lenín Moreno en octubre de 2019 por protestas en contra del aumento de las tarifas del combustible pero también Rafael Correa estuvo muy enfrentado con alguna de las organizaciones indígenas ¿por qué señalamos esto en la introducción? porque justamente en la segunda vuelta están peleando codo a codo un dirigente indígena que se llama Yacu Pérez y un banquero Guillermo Lazo el primer lugar claramente lo obtuvo Andrés Arauz con una amplia ventaja sobre sus perseguidores pero que no le alcanzó para ganar en primera vuelta Andrés Arauz es el candidato de Rafael Correa y del correísmo de este movimiento político que durante 10 años gobernó Ecuador y puso a Ecuador en el mapa del mundo justamente por las transformaciones sociales Mi intención es continuar en mi vida con mi familia en Bélgica y dedicado a la academia obviamente siempre estaré donde mi país me necesite Pero este movimiento durante la presidencia de Alem Moreno fue demonizado hasta el hartazgo perseguido Rafael Correa perseguidos algunos de sus principales dirigentes encarcelados en el exilio demonizado el movimiento durante cuatro años y aún así Andrés Arauz al frente del movimiento de Rafael Correa obtuvo cerca del 33% de las votos esto quiere decir que un tercio de la población a pesar de la demonización constante considera que se vivió mejor durante la época de Rafael Correa hemos salido victoriosos y esa es una gran señal de cómo le estamos apostando a la unidad de todo el Ecuador este es un proyecto nacional y no un reducto en una parte del territorio y seguramente mucha gente se pregunta cómo puede ser que un banquero en un país como Ecuador obtenga casi el 20% de los votos ser un banquero no es mala palabra bueno uno podría retomar aquella frase de Brecht que es peor crear un banco que robarlo pero más allá de lo que decía Brecht sobre los bancos hay que recordar que en el Ecuador justamente la corporación bancaria provocó la quiebra de miles y miles de pequeños productores comerciantes y de gente que tenía sus ahorros en los bancos por eso parece increíble que puedan votar por un banquero cerca del 20% de la población porque no nos engañemos no todos los que votan a Guillermo Lazo son banqueros muy por el contrario la mayoría de los que votan a un banquero están muy lejos de tener ganancias con los bancos y sin embargo lo votan busco solucionar el problema de empleo promoviendo inversión inversión privada local internacional en sectores estratégicos de la economía ecuatoriana del sector público en el sector petrolero y mucho tiene que ver con tantas explicaciones que hemos dado en innumerables oportunidades sobre este entramado del poder político económico jurídico y mediático que hace que se presenta un banquero como una buena persona y por supuesto que esto no es personal más allá de las condiciones personales que pueda tener Guillermo Lazo que se presentó en dos oportunidades y perdió perdió frente a Rafael Correa y perdió también hace cuatro años frente a Lenín Moreno él insiste y todavía está codo a codo con Jaco Pérez un dirigente indígena y retomamos lo que dijimos en un primer momento Rafael Correa estuvo enfrentado con el movimiento indígena y Lenín Moreno también y Jaco Pérez en cierta medida es una emergente de las protestas del 2019 y ha realizado una excelente votación aunque todavía no sabemos quién va a pasar a la segunda vuelta si Guillermo Lazo o Jaco Pérez y un tercer lugar para una sorpresiva aparición la de un empresario Hermas que ha logrado cerca del 17-18% de los votos esto marca que entre cuatro candidatos acaparon casi todos los votos a pesar de que había 16 candidaturas muchos ni siquiera superaron el 1% de los votos y algunos apenitas ahí como el expresidente Lucio Gutiérrez que en su momento también tuvo el apoyo de los movimientos indígenas el presidente de la república su gobierno y la ciudadanía respetará totalmente el la voluntad de la ciudadanía que se va a expresar sin duda alguna este día y seguramente alguna gente se preguntará y Lenny Moreno y el actual presidente no deja ningún legado destruyó más que construir destruyó el partido de Rafael Correa aunque no al movimiento destruyó las obras de Rafael Correa no presentó un sucesor no apoya ningún partido y esto realmente es muy raro es muy raro que alguien asuma la presidencia de un país y no deje ningún legado que solamente se haya dedicado a destruir porque al fin y al cabo quien llega a la presidencia quiere modificar cosas estructurales en un país y continuar con su obra como será recordado Lenny Moreno como aquel que traicionó a Rafael Correa como aquel que trató de destruir todo aquello que construyó Rafael Correa que no deja sucesor un triste final para Lenny Moreno y ahora a prepararse porque el 11 de abril habrá segunda vuelta en Ecuador también elecciones presidenciales en el Perú y también votación a la constituyente en Chile así que tendremos varias elecciones en América Latina que seguramente serán muy importantes para saber en esta disputa entre una corriente progresista y una corriente de derecha quien tiene la hegemonía en este 2021 en América Latina Fariseos, saduceos, celotes y demás sacerdotes del sagrado templo de la transición española se rasgaron ayer las vestiduras al escuchar a Pablo Iglesias decir que en este país no hay normalidad democrática también le pasó a la madrastra de Blancanieves suele pasar cuando heredas el espejo de unos tiempos donde el reflejo se ocultaba y te permitía mantenerte en una eterna mentira las verdades claro las verdades duelen tal vez por eso molestaron tanto sobre todo cuando hoy nos hemos enterado de que Enrique López intermedió entre un amigo de Bárcenas y el abogado del PP cuando López era juez de la audiencia nacional el PP desmiente a Bárcenas según fuentes del partido la dirección nacional actual nunca ha hablado con delincuentes y aseguran que actuarán legalmente contra infundios o calumnias desde hace décadas claro sabemos que el PP intenta controlar el poder judicial para que los mil casos de corrupción cuando salten les hagan el menor daño posible ahora mismo está el consejo general del poder judicial caducado pero cuidado haciendo nombramientos ¿es eso normalidad democrática? ¿es normal que el PP defienda que no negocian con delincuentes y al día siguiente conozcamos el comportamiento de Enrique López? ¿es normal que este señor sea consejero de justicia de la comunidad de Madrid mientras Pablo Hasel tiene que ingresar en prisión por un mero delito de opinión? ¿de verdad que es esto normalidad democrática? a mí que me tienen que preguntar que le pregunten al señor Sánchez por Roldán Pablo Casado dice que como siempre no sabe nada de nada es lo que te pasa Pablo cuando no estudias cuando te regala los másters claro y también dice que López es que en ese momento no estaba en el PP y ¿sabes qué os digo? que me parece casi peor porque como pasa donde la democracia brilla por su ausencia hay comportamientos que como son de régimen no hacen falta ni carnets por no saber no sabe Casado ni siquiera quién es Enrico López igual hay que recordarle quién es el consejero de justicia de Ayuso en 2014 siendo magistrado del tribunal constitucional fue interceptado por la policía conduciendo una moto sin casco y saltándose un semáforo en rojo digo además positivo en el control de alcoholemia todos somos humanos y en España metemos mucho la pata con los vehículos y el alcohol pero hay comportamientos que solo se entienden desde la sensación de impunidad que tienen algunos jueces te has terminado creyendo que puedes hacer lo que te dé la gana cuando estuvo en el consejo general del poder judicial hizo de ariete contra el gobierno de Zapatero ahí ya empezábamos a ver lo que iba a dar de sí esos jueces de derechas metidos a políticos en 2015 tuvo que ser apartado del caso Gürtel por su cercanía al PP hombre es que 53 seminarios en FAES dos años más tarde condenó al rapero Baltonic a tres años y medio de prisión por calumnias injurias a la corona algo que ahora pretende Unidas Podemos evitar cambiando la ley este señor es el negociador del Partido Popular para la renovación del poder judicial vamos entendiendo qué pasa consejero de justicia del gobierno regional de Díaz Ayuso cuidado casado el secretario de justicia del Partido Popular hoy ¿es esto normalidad democrática? a mí que me tienen que preguntar sí, claro que hay muchas preguntas por responder ¿es normal que alguien pueda ser enviado a prisión por ofender al rey o cagarse en Dios? ¿es normal que al código penal le preocupen más los sentimientos religiosos o la corona que los fundamentos de la democracia? en una democracia normal la libertad de expresión estaría protegida Enrique López nunca sería consejero de justicia y Pablo Casado hubiera dimitido cuando le tocó sin ningún tipo de subterfugio eso se llama normalidad democrática lo demás en este país diferente llamado España se llama pues eso régimen que no se termina de marchar eso sí banderas que no falten hasta mañana desobedientes